Hola chicos, nos toca ver el espacio cartesiano y naturalmente cuando pensamos en el espacio imaginamos algo así y cuando escuchamos cartesiano pues debemos de pensar en René Descartes para entender a qué nos referimos cuando decimos el espacio cartesiano pues la verdad es que no estoy hablando de este querido astronauta, lo que estamos hablando es del espacio en el que vivimos y es que de acuerdo a nuestra percepción humana pues todo cuerpo ocupa un volumen y esto es porque tiene tres dimensiones, tiene un largo, un ancho y un alto. Aquí lo represento en el espacio cartesiano largo, ancho y alto. Aquí por ejemplo tenemos una Winnie que está súper larga, créanme chicos, está muy larga, está un poquito ancha, un poquitín ancha y alta, pues la verdad es que está muy poquito alta, pues le tocó ser de mi familia a esta pequeña. Entonces, bueno, esta es Winnie, tiene tres dimensiones, pero cualquier persona que ustedes conozcan también ocupa tres dimensiones, cualquier objeto que ustedes puedan tocar también ocupa tres dimensiones de acuerdo a nuestra percepción. Sí, entonces va de nuevo, este, podemos pensar el espacio cartesiano como el lugar que ocupamos. Acabo de hacer esta imagen más grande solo porque Winnie está muy hermosa, pero vamos a continuar con este vídeo. Y lo que sigue es, sí, ok, o sea, ya dijimos que vamos a ocupar tres dimensiones, largo, ancho y alto, pero ¿cómo les vamos a llamar? ¿Cómo nos vamos a referir a un determinado lugar en el espacio? Entonces, a nuestro eje que mida lo largo le vamos a llamar eje X, al que mida lo ancho le vamos a llamar eje Y y a la altura le vamos a llamar eje Z. Por lo tanto, todo lugar en el espacio yo lo puedo expresar en términos de sus coordenadas XYZ. Y bueno, yo creo que utilizar el espacio cartesiano es muy parecido a utilizar el plano cartesiano, porque lo que hay que hacer es básicamente para ubicar un punto 6, 12, 12. Mi primer coordenada siempre, chicos, es la X y luego es la Y y luego es la Z. Este es el formato para coordenadas en el espacio. Entonces, si me dice que en las X tengo que avanzar 6, pues me tengo que avanzar 6 en el eje X, ¿no? Entonces, aquí me paro en el eje X y tengo que empezar siempre a avanzar desde el origen. Entonces, avanzo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos, bueno, 6 cuadritos, y llego hasta aquí. Y luego ahora me toca moverme en el eje Y. Dice que tengo que avanzar 12. Entonces, voy a avanzar 12. 1, 2, 3, 4, bla, 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 y llego hasta acá, hasta el 12, ¿ok? Y pues ya nomás me queda un pendiente y es avanzar 12 en la Z. Z es para arriba, así que voy a subir 12. 1, 2, 3, bla, 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 y hasta el 12. Y llego hasta este punto, chicos. Entonces, el punto cuyas coordenadas son 6, 12, 12, es este de aquí, ¿sí? Ahora, esta trayectoria azul que dejé, pues, ¿qué fue? La trayectoria que fui haciendo para moverme en cada eje, para moverme coordenada a coordenada. Si ustedes preguntan, cada vez que yo quiero ubicar un punto en el espacio cartesiano, ¿tengo que escribir la trayectoria? La respuesta es no, basta con que marquen el punto. ¿Por qué hago la trayectoria? Pues nada más para que se vea bonito y para que quede claro qué es lo que estoy haciendo. Ahora vamos a marcar un punto un poquitín, un poco más interesante, el punto 3, 2, menos 1. Y es más interesante porque tiene una coordenada negativa. Acuérdense, chicos, que cada uno de estos ejes, pues, es una recta real. Y hay reales positivos y reales negativos, ¿sí? Entonces, en un principio, pues, nuestras coordenadas tienen derecho a ser negativas. Y, pues, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Lo mismo que hacíamos en el plano cartesiano, acuérdense. Empezamos en el 0. Cuando caminamos en números positivos, pues, avanzamos para adelante. Y cuando son números negativos, pues, nos toca ir para atrás. Y cada eje tiene su lado positivo y su lado negativo. Aquí en el Z estaría subiendo positivo, bajando negativo. En el eje Y, para acá es positivo y de regreso negativo, ¿ok? Entonces, cuando tengamos coordenadas negativas, por supuesto, podemos asustarnos, pero no hace falta, chicos, acuérdense. O caminamos para un lado o para el otro. Y listo. Así que, bueno, vamos a marcar este punto. Entonces, dice que tengo que avanzar 3 en la coordenada X. Entonces, me paro en el origen y avanzo 1, 2, 3. Listo. Y luego 2 en la coordenada Y. Este es mi eje Y. Así que voy a avanzar 1, 2 y llego hasta aquí. Y luego me dice E en la coordenada Z es menos 1. ¿Qué quiere decir? Que voy a bajar, ¿sí? Entonces, bajo 1. Y listo. Entonces, mi punto que corresponde a esta coordenada es este de aquí. La pongo en su literito. 3, 2, menos 1. Como otro ejemplo, vamos a encontrar el punto menos 1, menos 1, 3. Entonces, para esto vamos otra vez a graficar la trayectoria de que tendría que hacer este punto, ¿no? Entonces, menos 1 en el eje X. Me paro en el eje X, es este de aquí, y empiezo por el origen. Entonces, camino para atrás porque es negativo, menos 1. Y luego, menos 1 en el eje Y. El eje Y es este de aquí. Entonces, voy a caminar para atrás porque otra vez mi coordenada es negativa. Es camino 1 para atrás, llego aquí. Y luego tengo que subir 3 en el eje Z. Entonces, subo 1, 2, 3. Listo. Así que el punto que andaba buscando es este de aquí. Y sus coordenadas dijimos que son menos 1, menos 1, 3. Entonces, va de nuevo, ¿cuál es la moralija? Para ubicar cualquier punto en el plano a partir de sus coordenadas, lo que tengo que hacer es empezar en el origen y moverme lo que toca en cada coordenada. Y listo, chicos. De verdad que no es más difícil que eso. Ahora ustedes pueden decir, hey, pero tus dibujos están horribles. Y pues bueno, sí es cierto. Pero no se aponen, chicos. Porque ustedes pueden ir a internet y checar en Google. Bueno, le escriben GeoGebra, entonces le pican que sí a GeoGebra. Y luego aquí les da una opción que dice calculadora 3D. Pero realmente es una graficadora 3D. Entonces, le pican ahí. ¿Y qué creen, chicos? Aquí ya nos sale un lindísimo espacio cartesiano. Y, por ejemplo, ¿qué tal que queremos escribir alguna coordenada? Por ejemplo, 3,4,6. Y, bien, ya me apareció un puntito ahí todo mágico. ¿Qué tal que ahora queremos ver algo negativo? Entonces, otra vez volvemos a escribir las coordenadas de este punto. Digamos, menos 5, coma, menos 9, coma, menos 2. Y a ver qué me da. Aquí está. Este punto ve acá abajo, ¿sí? Y GeoGebra es súper chido porque, miren, chicos, yo puedo tocar mi pantalla o con el cursor y el mouse o lo que sea que tengan. Y me lo enseña por todos, todos lados. Entonces, si no les gustan mis dibujos, por supuesto, chicos, que pueden utilizar algún graficador. Y, bueno, ya les dije qué es el espacio cartesiano, cómo ubicarnos en él. Ahora es tiempo de que ustedes jueguen y se diviertan con el espacio cartesiano. O también se pueden divertir mucho con una bola de estambre o graficando en GeoGebra o también en matemáticas. Existen varios graficadores. Mi favorito es GeoGebra, pero ustedes pueden utilizar el que más más les guste. O también pueden hacer sus dibujitos y no sentirse mal aunque les queden figuillos como los míos. Espero hayan entendido este tema y les haya gustado el video. Nos vemos, chicos. Pásenla bonito.